Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Rodríguez y Especialistas, la clínica más completa de la región San Martín en Tarapoto, Universidad César Vallejo. Más de 120 convenios internacionales y más de 1.800 programas en el mundo para realizar intercambios y ampliar nuestros horizontes. Universidad César Vallejo. La Fiscalía solicitó detención preliminar de siete días de ciudadanos extranjeros sospechosos del asesinato de Wagner Mendoza Peso, cuyo cuerpo fue encontrado enterrado el pasado viernes por la carretera Mayupampa. Esta tarde se realizó la reconstrucción de los hechos con presencia de la representante del Ministerio Público, tanto en la vivienda de la víctima como en la carretera donde el cuerpo fue hallado. Entre lágrimas de dolor, este domingo fueron enterrados los restos del técnico enfermero que elaboraba en el Centro de Salud de Juan Guerra, quien fue cruelmente asesinado. Sus familiares, amigos y población exigieron cadena perpetua para los responsables de este execrable hecho. Partido de la Copa Perú entre Unión Santa Marta versus Defensor Maray terminó en una batalla campal, tras desacuerdos con decisiones del árbitro que dirigía el encuentro. El hecho sucedió en el estadio de la localidad de Santa Marta, en San José de Ciza, provincia del Dorado. Un hecho, por demás vergonzoso e irresponsable, que captado por el conductor de un trimóvil, registró cuando una persona se baja de una camioneta y saca de la tolva bolsas de basura que dejó en medio de la vía pública por el Girón y Matambó. En el Día Internacional de la Diversidad Biológica, la Cooperativa de Ahorro y Créditos a Martínez Porres renovó convenio con el municipio de Trapotino para asumir el mantenimiento del parque aviación que se encuentra ubicado al costado del aeropuerto de nuestra ciudad. Pareja de ancianos de Chapaja recibió apoyo de Manos Unidas. Llevan toda una vida juntos. Tuvieron cinco hijos, ahora solo les queda uno. Apoyan a niña de seis años que padece microcefalia. Necesita cambio de equipo para que pueda seguir alimentándose. En la Semana de la Maternidad Saludable, se destaca que una manera de evitar muertes maternas es que las embarazadas deben acudir de manera obligatoria a todos sus controles médicos. Policía de la Comisaría de Trapoto interviene al sujeto que agredió físicamente al hijo adulto de su pareja que padece de autismo. Los titulares de Trapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Rodríguez y Especialistas, la clínica más completa de la región San Martín en Trapoto, Universidad César Vallejo. Tenemos más de 375 mil metros cuadrados de campus para que vivas una experiencia de aprendizaje única. Universidad César Vallejo. Ciencia de la Comisaría de Trapoto están para que vivas una giadic Umm. Red yazANNA César Vallejo. Chicos de Trapoto Gracias.